¡Oh! 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 Por la calle encendida se escucha un tambor, por la calle encendida se escucha un tambor, y entre miles de caras se ve a Catalina al lado con su tambor. Catalina al lado, la Catalina al lado con carencia de plata y muy bienes de amor. La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción. La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción. Y en Menegos cayó todo secuazao, Catalina al lado con su tambor. Catalina al lado, Catalina al lado, ay Catalina, Catalina de mi vida, repita bien el tambor. Catalina al lado, Catalina al lado, el eco del tambor es muerto en la brisa, parece decir Catalina al lado. Catalina al lado, Catalina al lado, hay pena de romance, de dicha y amor, estas son las donas de tu tambor. Catalina al lado, Catalina al lado, Catalina al lado, se fue Catalina con la O. recog味 en la Landry. Ay, es cierto. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso, por favor! ¡Mi jovencita! ¡Producto de aquí! ¡Gracias! 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 Está muy flojo Y se ha encendido la rumba buena No se oye el coro Ahora sí La gente del gallinero Hay cantalinas de mi vida Ven y baila mi guaguaco Flojo El ojo del tambor envuelto en la brisa Parece decir Catalina la O Ahora sí Con el embrujo de su tambor Siente el mundo gran emoción Catalina la O Catalina la O Ay Catalina de mi vida Ven y baila mi guaguaco Con el embrujo de su tambor Catalina la O Dile a Catalina que se compra un guayo que La yuca se está pasando Dile a Catalina que se compra un guayo que la yuca se está pasando Dile a Catalina que se compra un guayo que la yuca se está pasando Ay mi mulata se fue para el mercado a comprarlo Y yo me quedé esperando Dile a Catalina que se compra un guayo que la yuca se está pasando Ay que la yuca, que la yuca, que la yuca, que la yuca se está pasando Dile a Catalina que se compra un guayo que la yuca se está pasando Ay la nena no quiere esperar Esa nena se está enfermando Dile a Catalina que se compra un guayo que la yuca se está pasando Dile a Catalina que se compra un guayo que la yuca se está pasando Señores un fuerte aplauso para los compadres Peter Conde y Johnny Pacheco